Hola amigos como están? El día de hoy vamos a abrir el número 4 de la colección Universo Mafalda En esta ocasión es nada más y nada menos que Manolito Como siempre vamos a estar sacando todo del packaging Les vamos a mostrar el fascículo coleccionable en detalle Y luego sacaremos la figura y se las mostraremos igualmente en detalle Pero antes los invitamos a que si todavía no lo hicieron se suscriban a nuestro canal Cliqueando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones Y así enterarse cada vez que subamos un video nuevo o empecemos una transmisión en vivo Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Cuyos links van a encontrar en la descripción de este video Donde también van a encontrar los links del canal y de las redes sociales De la hermosa Sailor Gamer, mi amor de Norteamérica Que nos va a estar asistiendo en este unboxing como siempre A cuyo canal les recomendamos a todos que se suscriban Ya que tiene un montón de videos copados con reviews, unboxing, videojuegos, transmisiones en vivo Y mucho más Así que no dejen de suscribirse Y bueno amigos, habiendo hecho la presentación, ¡vamos al unboxing! ¡Vamos! Y llegó el momento de ver el fascículo coleccionable de Manolito Vamos a ver la tapa más de cerca Y vamos a ver el interior Un personaje muy querible Manolito Como la mayoría de los de Mafalda Digo la mayoría porque nunca me banqué a Susanita Creo no ser el único Manolito obsesionado con el dinero El más bruto, o el bruto podríamos decir De los amigos de Mafalda Hijo de un español Dueño de un almacén Una cosa ya medio del pasado Difícil encontrar un almacén hoy en día Su sueño era Tener una cadena De almacenes por todo el país Y el mundo E inclusive otras galaxias Y después les voy a mostrar Un detalle muy interesante Sobre eso Pero bueno Un personaje Muy carible Manolito Que hoy quizás Sería problemático Por el tema de la Corrección política Pero bueno Era un humor Inocente En aquella época Y el de Quino Aquí tenemos Una ficha Con los detalles Del personaje Curiosidades Y aquí lo que les comentaba En la parte de la izquierda Se lanzó hace un tiempo Un nano satélite Hecho por el Estado Argentino En colaboración con inversores Privados Al cual Bautizaron Manolito Así que en algún lugar Del espacio Hay algo con su nombre Y aquí podemos ver Un almacén Llamado Manolito Con El dibujo del personaje En las persianas Que ahora es un kiosco Pero bueno En la zona de San Telmo En su momento Fue un almacén Como el que tenía su padre Cosas que pasaban En ese momento Cuando se publicaba Mafalda Como siempre digo Son muy copados Estos fascículos Coleccionables Por toda la información Que brindan No solo Sobre los personajes Y el proceso De creación Que tuvo Quino Con ellos Sino por el contexto Las cosas de la época Realmente muy piola Y muy recomendable Cartas de lectores Que le mandaban a Quino Y juegos Para los más chicos Más juegos Más juegos Crucigramas Y así hemos llegado Al final De este cuarto Fascículo coleccionable De la colección Universo Mafalda Publicada por Colecciones La noción Y sin más demoras Vamos a pasar Al número principal Vamos a hacer El unboxing De la figura De Manolito Universo Mafalda El y llegó el momento amigos de mostrarles la figura de manolito que aquí pueden ver vamos a empezar a girar los espacios como ven luce igual que en el papel y hablando del papel ahí hay un detalle gracioso en su bolsillo el lápiz con el que siempre andaba haciendo cuentas en el almacén su característico corte de pelo estilo cepillo al igual que su padre el español dueño del almacén manolo muy copado con su saco su saco amarillo que nos recuerda al diputado al medio del pro que tienen en común lo bruto no probablemente pero creo que nada más pues manolito era un personaje bueno querible y el diputado al medio es un ser nefasto pero bueno como el partido al que pertenece pero no lo vamos a policis politizado pues si no alguna gente se molesta y ha seguido el tiempo en las manos por segunda vez este es el segundo intento que no se te caiga por favor en fin amigos que les ha parecido a la figura de manolito a nosotros nos encantó a mí el único detalle que ya les digo no me termina de convencer es la total blancura o sea solo un color en alguna prenda en alguna cosa y después el resto es todo blanco que se yo a mí no me convence pero bueno este pese a eso me gusta la figura me gusta el estilo como de las líneas de lápiz típicas de quino me parece un lindo estilo nada más que un solo color y todo blanco el resto no me convence pero bueno como les digo me ha gustado mucho si a ustedes también les gustó les pido que nos den un me gusta en este vídeo y les reiteramos la invitación a suscribirse a nuestro canal si todavía no lo hicieron apretando la campana luego de hacerlo así se enteran cada vez que subamos un vídeo nuevo o empecemos una transmisión en vivo y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales cuyos links van a encontrar en la descripción de este vídeo así como los links de las redes sociales y del canal de la hermosa sailor gamer a quien le agradecemos por habernos asistido en este unboxing recomendándoles a todo suscribirse a su canal ya que tiene un montón de vídeos copados con reviews unboxing videojuegos transmisiones en vivo y mucho más así que no dejen de suscribirse y bueno amigos esperamos que se encuentren muy bien nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo y hasta entonces los despedimos chau chau y